¡Suscríbete al canal! Me lazo en estos momentos con Marco Antonio Mena que se encuentra en la casa club del equipo San Luis. Vamos a ver qué novedades hay. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Everardo. Amigos de Plano Informativo, estamos desde las instalaciones del Club San Luis, donde hace unos momentos platicamos con Michael Orozco. Él dice que se siente comprometido con los colores del San Luis. Vamos a ver esta y otras noticias. Sin novedades, transcurrió el entrenamiento matutino del Club San Luis. Al término del mismo, Michael Orozco habló del trabajo físico que se ha realizado, así como pidió que los refuerzos que lleguen se entreguen al parejo. Una hora entrenando físicamente fuerte y después con el balón, que es algo también que nos gusta. La verdad que es algo muy bueno, nos agrada a todos. El grupo está muy contento con lo que estamos haciendo. Y todos los que vengan, bienvenidos. La verdad que vengan a aportar. Igual los que estamos, vamos a dar ese plus para sacar las cosas adelante. Creo que con el trabajo que se está realizando y la mentalidad, todo se puede. El equipo parte mañana a las 10 horas a Cancún a realizar el trabajo de pretemporada. El piloto de la escudería potosina, Jorge Getters, quien en la pasada fecha efectuada en la ciudad de Puebla, consiguió la de cuadros, es oficialmente el líder del serial NASCAR México. Luego de sumar en la parte media del campeonato 194 puntos, ahora la escudería potosina se prepara para la siguiente fecha a correrse en Aguascalientes el 17 de junio, sexta fecha del campeonato. Este día el Salón de la Fama del Deporte Universitario agregó a tres nuevos integrantes. Se trata del ex-coach de fútbol americano, Lauro Gallardo, y los peloteros, a Bélgico Tenkar y Jorge Mota. La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria, donde las autoridades correspondientes realizaron dicha distinción a estos grandes deportistas. Marco Mena, planoinformativo.com Solamente comentar que el delantero uruguayo Sebastián Fernández no se presentó al entrenamiento matutino del Club San Luis. Por la tarde estarán en las instalaciones del Club Deportivo La Loma. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias Marco Antonio por este reporte. Lo invitamos también a usted a ver esta y más información a través de planodeportivo.com y también en Facebook en Plano Deportivo. Tenemos una dinámica con ustedes. ¿Qué mote te gustaría para el equipo de San Luis Sándalo saber en el Facebook de planodeportivo.com? Raúl Espinosa, amigos de planoinformativo.com. Estos fueron los deportes. Bueno, esperemos ojalá que el San Luis logre armarse bien. Mañana concluye el draft para la División de Ascenso. Hoy concluye para la Primera División. Así es. Y hasta ahora nada, ¿eh? Nada en cuanto a nombres. Habían prometido mucho la directiva del cuadro potosino. Vamos a ver qué sorpresas dan en el transcurso de las horas y también el día de mañana que todavía se puede dar algún registro. Perfecto. Gracias, Eberardo. Nos vemos. Vamos a una breve pausa. Regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros en el noticiero planoinformativo.com. Entramos a la recta final y este es un resumen de las noticias locales más relevantes generadas hasta el momento. Autoridades de protección civil, estatal, bomberos y brigadas de emergencia realizaron simulacros de amenaza de bomba en centros comerciales. Los simulacros tienen como objetivo preparar a la población ante una alerta terrorista. Este día se registró un accidente vehicular en los carriles centrales de Avenida Salvador Nava, en el que se vieron involucrados cuatro vehículos, incluido un taxi. Durante algunos minutos se interrumpió el tráfico vehicular. No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales. Los seis candidatos a la Alcaldía Capitalina firman el convenio para la realización del debate que se llevará a cabo el próximo 17 de junio en las instalaciones de Canal 9. El presidente del organismo electoral pidió a los candidatos conducirse con civilidad. Este ejercicio deliberativo de propuestas busca provocar que la ciudadanía salga a votar. Anuncia Aeromar Vuelo Charter San Luis Potosí-Puerto Vallarta del 8 de julio al 5 de agosto. La aerolínea ofertará nueve vuelos directos sin escala a este destino turístico. Personal de Google realiza un mapeo digital en los municipios de la zona centro y altiplano de San Luis Potosí para ser utilizado en la característica Google Street View del servicio de Google Maps. Para la digitalización utilizan en los recorridos un vehículo que cuenta con 15 cámaras fotográficas de alta definición para captar en imágenes de 360 grados todas las vialidades, así como presas, lagunas y sitios de interés. Bien, así llegamos al final de nuestro noticiero. Soy Raúl Espinosa, lo esperamos el día de mañana en punto de las 5.30 de la tarde con toda la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie, muy buenas tardes. La noticia antes que nadie, muy buenas tardes.